Néstor Espósito, ¿sabes Néstor? Estoy pensando, mirá, hoy estamos a... ¿Cuánto del mes de mayo? Estamos a... Cinco, seis. Cinco, seis, ¿no? Está en pleno desarrollo en el 82 la Guerra de Malvinas. Estábamos en esa situación de información de si venían los ingleses, si no venían. Entonces ese epicentro de emociones, ¿no? Que nos trasladan a aquella época. Pero en ese momento se estaban viviendo, además de la angustia que vivían nuestros chicos allí en Malvinas, situaciones de tortura que tardaron muchos años en salir a la luz y que las contemplemos como una realidad de aquellos días. Y que están a punto de ser sepultadas nuevamente con un camión de tierra. Hay un fallo de la Cámara de Casación, un fallo preocupante, que de alguna manera da marcha atrás con esa historia de que los crímenes cometidos, las torturas cometidas por mandos militares contra los combatientes en Malvinas, parece mentira estar hablando de esto. Bueno, que eso no son crímenes de lesa humanidad, en consecuencia no son imprescriptibles, en consecuencia están a punto de ser declarados prescriptos. ¿Y por qué? A ver, ¿cómo se entiende que un tribunal, una justicia, hombres que ejercen el derecho en la democracia, no entiendan, no tengan la sensibilidad suficiente como para comprender la gravedad de estos hechos? Es complejo de explicarlo desde el punto de vista técnico, pero ayer la Cámara de Casación se dio a conocer un fallo según el cual otros episodios de torturas denunciados por los propios conscriptos fueron declarados terminados, fueron declarados prescriptos en el año 2009. En aquel entonces la Cámara de Casación entendió que no había un ataque sistemático contra una población civil inerme, que no se podía equiparar esa situación a lo que había ocurrido con soldados torturados, estaqueados, enterrados, vivos en Malvinas, y que en consecuencia, como no eran crímenes de lesa humanidad, no se podían incorporar a la imprescriptibilidad. ¿Hay algún tipo de censo de cuántos soldados fueron sometidos a estos vejámenes? Vos dabas algunas de las torturas, ¿en qué circunstancias era un castigo, por qué razón? Bueno, mira, en este caso en particular, hay 95 militares acusados y son más de 215 las víctimas. En este caso en particular, el fallo homologó la situación a un acusado de haber estaqueado a un soldado argentino durante un bombardeo inglés en Malvinas. ¿Estaqueado? Estaqueado, lotaron de pies y manos, ligero de ropas, en el suelo malvinense. ¿Era para dar un ejemplo al resto de la tropa? Sí, claro, es una medida disciplinaria, eso se entendía como una medida disciplinaria. ¿Cuáles eran las faltas disciplinarias que cometían los soldados? Básicamente salían a buscar comida porque estaban muertos de hambre. Entonces salían a buscar comida, muchas veces se veían obligados a robar porque tenían que comer para sobrevivir. Estaban en guerra y la respuesta a esto era que los estaqueaban o que los enterraban en pozos en los que estaban llenos de agua, congelada además, los ponían, simulaban fusilamientos. Bueno, todo esto generó una causa judicial que transmita ante la jueza Borrutto en Tierra del Fuego y la jueza ya tiene a tres procesados y hay una serie de indagatorias ordenadas. En ese contexto, ayer la Cámara de Casación, en un fallo firmado por los jueces Diego Barretadeña y Daniel Petrone, equiparó la situación a un sobresayimiento por prescripción del año 2009. Si esto es así, mirá, ahí vamos a ver parte del fallo. Si esto es así, pues entonces de lo que estamos hablando es de que todas las causas van a terminar cayéndose. Dice que esta cuestión ya fue zanjada por la Cámara de Casación en este fallo de 2009 de que hablábamos, que se encuentra firme y que se refiere a la categorización que corresponde otorgarle los hechos por los cuales es medida de requerimiento de instrucción del Ministerio Público Fiscal. Lo que dice es, esto ya lo resolvimos y lo resolvimos en 2009. Si esto termina siendo así y se consolida, la medida ya fue apelada ante la Corte Suprema, si esto se consolida, las torturas a soldados en Malvinas van a quedar impunes. ¿Sabés? Para cerrar, me da la sensación de que nuestros soldados pelearon no solamente contra la diferencia de fuego que había con los ingleses, no solamente contra las inclemencias de lo inhóspito de las Malvinas, el frío, el viento y la mala preparación y hasta la mala indumentaria que tenía, sino contra nuestros propios genocidas. En una guerra vos podés prever que el enemigo está enfrente, pero difícilmente puedas prever que lo tenés al lado. Adentro. Bien. Gracias, Néstor. Bye-bye. Bye-bye.